Música Generando oportunidades es un programa implementado desde hace 10 años por la cadena de supermercado salvadoreño Super Selectos con el cual se le brinda apoyo a los diferentes sectores productivos del país, en este caso a los agricultores de la zona alta de Chalatenango Como también nosotros Super Selectos, una empresa 100% salvadoreña, compartimos la misma filosofía que en El Salvador el talento humano es el recurso más poderoso que tenemos y creemos que para sacar adelante nuestro país, El Salvador, hay que invertir en nuestra gente a través de la formación y la generación de oportunidades y eso es lo que estamos viendo aquí, un proyecto enfocado en la agricultura que ha dado frutos increíbles en la zona el año pasado celebramos 9 años, este año estamos celebrando 10 años de estar trabajando a nivel país son más de 2.000 productores con los cuales trabajamos y realmente los logros han sido impresionantes El objetivo de este programa es que las producciones agrícolas se queden en el país por lo que Super Selectos ha invertido solo en el 2020 y a pesar de la pandemia, más de 13 millones de dólares por otro lado, tiene como objetivo importante evitar la migración Gracias a la Agencia de Desarrollo Internacional de los Estados Unidos, hemos donado 480 mil dólares para este proyecto y como ustedes pueden ver, es empleo de mujeres que es muy importante pero también lo que queremos evitar es, queremos un El Salvador muy muy fuerte, con muchas oportunidades para evitar la migración irregular a los Estados Unidos Para Marvin Chacón, quien es productor de hortalizas en la zona alta de Chalatenango y a la vez beneficiado con el proyecto Generando Oportunidades por medio de la empresa Acceso desde hace ya 3 años, dice sentirse agradecido por el apoyo y la asistencia que recibe ya que con esto ha logrado producir más, así como también dar empleo a más personas de la zona Yo desde que empecé a trabajar con Acceso, he tenido la oportunidad de poder vender acá en el mismo lugar sin andar preocupándome en otro lado allá, digamos ya sea por la tiendona o no sé, por otro lado buscando quien me compre el producto La verdad, yo me siento muy agradecido porque es una oportunidad, como digo, que nos han brindado tal vez hasta la migración ha bajado un poquito por esta oportunidad porque han mejorado la forma de trabajo acá en la zona Me siento feliz, me siento agradecido con ellos por eso hemos avanzado bastante como estábamos antes Como aliado estratégico a este programa, Super Selectos trabaja desde hace 6 años con la empresa Acceso con quien ya trabajan más de mil agricultores en su centro de acopio ubicados en la zona alta y baja de Chalatenango, en Sonzonate y Atiquizaya Con imágenes y redacción de Melvin Alas, este es un informe para la prensagráfica.com ¡Gracias!